Cambiar las condiciones económicas y defender las horas permitidas para cumplir las funciones en cualquier institución fue el legado que dejaron los mártires de Chicago que en 1886 defendieron con una huelga las justas condiciones laborales y que cada primero de mayo se conmemora. La Central Unitaria de Trabajadores Magdalena Medio y Barranca Bermeja hace una extensiva invitación para que nos encontremos este lunes primero de mayo a las 7 de la mañana en la Puerta de Fertilizantes. Allí haremos una homilía y un acto litúrgico. Posteriormente vamos por todas las 52 en la gran marcha del Día Internacional de la Clase Obrera. Cerca de 60 países rinden tributo a esta fecha que otorgó grandes beneficios a la clase trabajadora y en Barranca Bermeja las diferentes organizaciones siguen en la lucha por proteger estos derechos. Por esto la Central Unitaria de Trabajadores hace la invitación a aquellas organizaciones sociales, no gubernamentales, gremios, sindicatos y demás para que acudamos a conmemorar este primero de mayo el Día Internacional de la Clase Trabajadora donde estaremos llegando al frente del edificio de la Unión Sindical Obrera y allí haremos el acto central, la lectura de nuestro gran documento del Día del Trabajador y luego y posteriormente disfrutaremos y compartiremos el sancocho popular y los demás actos culturales que tenemos programados para este primero de mayo. Las autoridades activaron un puesto de mando unificado en el comando del Magdalena Medio para vigilar y mantener el orden este fin de semana y en especial el primero de mayo por las manifestaciones que igualmente realizarán las centrales obreras. Así que es la invitación fraternalmente a todos y todas, especialmente a los trabajadores y trabajadoras al pueblo de Barranca Bermeja para que acudamos a conmemorar este primero de mayo el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Es así como desde las 7 de la mañana se cumplirá la gran marcha por los derechos laborales de los y las trabajadoras en la región del Magdalena Medio.